buen día república oriental del uruguay espero te encuentres bien vamos a seguir hoy tratando el tema del socialismo que es el socialismo socialismo como una etapa precedente al comunismo van de la mano no hay otra posibilidad no se puede plantear la idea de una sociedad socialista un estado socialista sin la finalidad comunista porque en definitiva eso está en la doctrina del marxismo ya instalado desde el manifiesto comunista publicado en el año 1848 ese manifiesto comunista que ensalza la propuesta de la revolución proletaria obrera desde la interpretación histórica que hizo carlos marx de la lucha de clases planteando algo así como si la historia de la humanidad atravesara distintos pisos de un edificio y en esos pisos en esos apartamentos existieran clases sociales que tienen un cometido histórico que cumplir marx lo que planteó es que la clase obrera tiene un cometido histórico tiene una función histórica a la cual ceñirse porque si no lo hacen aquellos que están en condición obrera son traidores de su destino histórico no obedecen a la conciencia de clase aquellos que no obedecen a esa conciencia de clase marx los tildó de lumpens que en alemán significa canalla traidor la canalla bueno eso está planteado digamos que en el sustrato de la teoría marxista la interpretación histórica a través de su materialismo histórico y el materialismo dialéctico sobre la base de la lucha de clases y la última lucha de clases que se va dando según marx esto lo publica fijate vos en el año 1848 cuando en ese mismo año publica su brillante ensayo sobre la libertad breve ensayo sobre la libertad john stuart mill uno de los padres del liberalismo ya fundamentando la teoría filosófica política y económica de la construcción de un mundo liberal sobre la base de las libertades individuales bueno marx plantea todo lo contrario te plantea la idea de un ser revolucionario social que es una clase no en el marxismo no se habla de individuos no hay individualidad no hay libertades individuales no hay derechos individuales sino que hay una conquista de clase social a ese marxismo clásico que fue el que se instaló en la unión soviética a partir de la revolución bolchevique del año 1917 con vladimir y lenin y león trotsky a la cabeza bueno a partir de ahí se desarrolla la interpretación leninista de ese marxismo y se va a dar el modelo marxista leninista que es el que va a imperar en ese estado soviético imperialista colonialista que va a trazar una política después de la segunda guerra mundial una política del espionaje internacional para ir socavando las bases del mundo libre e ir de esa manera perpetrando la revolución socialista hacia el comunismo y todo eso además lo iba implementando doctrinariamente a nivel publicitario internacional a través de esas grandes convenciones de la llamada internacional comunista que se había instalado en aquella com intern del año 1919 fundada por vladimir y lej lenin ese internacional comunista a la cual se integra rápidamente el partido comunista en el uruguay junto con otros movimientos también de izquierda marxista pero el partido comunista del uruguay va a ser el partido mundialmente más obediente de los preceptos marxistas leninistas de esa doctrina internacionalista de la cual ronny arismendi va a ser considerado el quinto gran teórico mundial de toda esa doctrina internacionalista ese ronny arismendi que va a ser el líder secretario general del partido comunista en varios periodos que va a ser prácticamente el embajador consular referente del partido comunista en el uruguay en la unión soviética quien va seguido a la unión soviética es el que va organizando digamos las estructuras las fuerzas militantes y también la doctrina que se va instalando y desarrollando en la república oriental del uruguay va a ser el artífice mentor de la creación de la feo va a ser el artífice mentor nada más y nada menos que de la creación de una coalición política que era el instrumento que consideraba la internacional comunista de aquel entonces que necesitaba el partido comunista internacional para llevar a cabo su cometido final de instalar las revoluciones socialistas de perfil marxista leninista en distintos países como por ejemplo en el nuestro todo eso se desarrolló en ese contexto de guerra fría y a instancia de una propuesta teórica estratégica de ron y arismendi surge el frente amplio el frente amplio es creación del partido comunista en el uruguay que incluso en una primera instancia se le quiso poner frente de liberación frente de liberación algo así como frente de liberación nacional porque son las dos grandes doctrinas digamos en cuanto a la organización doctrinas organizativas de las coaliciones de izquierda o son frentes de liberación o son coaliciones de izquierda con nombres determinados como unidad popular por ejemplo movimiento revolucionario por ejemplo como está el mir en chile que va a ser el gran espaldarazo el respaldo digamos de las milicias violentas revolucionarias armadas del gobierno comunista de salvador allende bueno todo eso fue atravesando la república oriental del uruguay se va a crear entonces el modelo de la universidad con autonomía el sistema de los co gobiernos y ahí va a imperar por supuesto la cep feu por otro lado se va a crear la cnt la central nacional de los trabajadores también invención del partido comunista del uruguay una central única tomando en cuenta el modelo precisamente del sindicalismo único corporativo rígido que son unidades sindicales por categorías económicas sindicato único de la construcción sindicato único de la actividad financiera sindicato único de la producción agropecuaria eso es un fiel modelo que replica el modelo fascista de benito mussolini también fascismo es un modelo socialista en lo económico económico y social cuando promulga la carta del laboro mil novecientos veintisiete documento que va a traer consigo juan domingo perón instalando el peronismo en argentina también de profunda raigambre digamos corporativista socialista en argentina elaborando un populismo un populismo revolucionario de la república liberal democrática argentina estropeando el proceso de desarrollo que argentina tuvo a partir de aquella constitución liberal que es la vigente la que tienen ahora de juan bautista al verdi en el año mil ochocientos cincuenta y tres la que hoy está defendiendo en rigor y con la bandera argentina digamos enfundando la actitud la acción del gobierno de javier miley llevando adelante la reconstrucción del estado de derecho republicano y democrático que manda la constitución argentina abriendo a una economía de mercado desde la consubstancial propiedad privada que protege en las constituciones republicanas democráticas porque ese es el fundamento y la razón de ser de nuestros de nuestros estados de derechos republicanos democráticos como es el nuestro la república oriental del uruguay su razón de ser los fundamentos de nuestro estado los principios que lo constituyen que lo fundamentan son los derechos individuales inalienables son los derechos que tenemos en calidad de personas y entre esos derechos inalienables inviolables y renunciables que no se pueden enajenar que ya nacen con nosotros así lo reconoce la constitución está el derecho a la vida al honor la libertad la seguridad el trabajo y la propiedad la propiedad como un derecho consustancial a la condición humana como un derecho inviolable subjetivo como un derecho petrio que le da razón de ser a nuestras naciones republicanas en calidad de organizaciones políticas y jurídicas soberanas independientes que se organizan a través de ese modelo occidental todo eso es lo que busca tirar abajo el socialismo el modelo socialista como les decía ayer es dicotómico es todo lo contrario en el aspecto estatal en el aspecto institucional en el aspecto político en el aspecto económico financiero en el aspecto económico hablan de una economía distributiva de distribución de las riquezas es decir a todos pagarles por igual bajo un régimen monolítico que el estado establece de producción eso colapsa evidentemente llega a un límite muy rápido porque en la economía no es real no tiene asidero en la realidad no tiene valor científico plantear un modelo económico de producción para pagarle a todos por igual y que todos ganen lo mismo y que todos tengan los mismos recursos económicos ahí se eliminan de modo grosero un montón de factores determinantes para que la economía produzca y crezca por ejemplo la iniciativa privada el estímulo o el incentivo de un proyecto de vida a través del derecho inalienable de la propiedad privada el crecimiento de esa propiedad privada todo eso implica las labores profesionales de los emprendimientos los empresarios el emprendimiento profesional empresarial comercial eso que consigna de modo sabio el artículo 36 de nuestra constitución de la república amparando las legítimas actividades que obedecen precisamente a los principios constitucionales que formulan los artículos 7 artículo 8 artículo 9 artículo 32 todo eso con la con lo que va con contra lo que va perdón el plebiscito del piscente por ejemplo el plebiscito del piscente va contra todo esto que acabo de decir contra todos esos valores constitucionales que construyen que constituyen nuestro estado de derecho soberano de modelo republicano democrático el socialismo te dice que la propiedad privada no es lo importante porque la propiedad privada lo que hace es generar estructuralmente desigualdades genera desigualdades sociales concentración de riquezas y genera empobrecimiento sin embargo en los modelos socialistas la historia demuestra en un amplio campo empírico de más de un siglo de reiterados unión soviética 72 años todos los países bajo digamos el dominio imperialista de la unión soviética países de europa del este países asiáticos otros modelos cuba acá en américa latina otro modelo venezuela en américa latina otro modelo nicaragua en américa latina otro modelo bueno la frustraña y espantosa dictadura de salvadora allende en chile y así sucesivamente corea del norte por ejemplo todos los modelos socialistas comunistas terminan en la hecatombe en el colapso en el deterioro del 75 78 por ciento de la población que va digamos en desmedro de sus posibilidades reales de crecimiento y de calidad de vida medrando en calidad de vida la concentración de las riquezas de un núcleo minoritario que es el que se establece en el poder de este régimen totalitario históricamente se dan los guarismos del 18 al 25 por ciento de una clase del poder socialista que si se acomoda y se privilegia son los privilegiados del régimen pero claro castigando a un 75 por ciento por lo menos de la clase de ese país de las clases sociales es decir que contradicen en sí mismo lo que postulan te postula la defensa de la clase obrera ahora le agrega al neomarxismo la defensa a través de la bandera lgbtq más y a su vez de otras banderas como sociedad inclusiva ambientalismo por ejemplo la las migraciones también las comunidades de inmigrantes las comunidades étnicas todas esas líneas filosóficas que hablan de colectivos y comunidades a través de esa gran bandera del arco iris suman un montón de categorías sociales convertidas en clases revolucionarias contra el capitalismo y el modelo burgués de la democracia republicana democrática representativa cuando decimos democrática representativa hablamos del modelo de los tres poderes separación de poderes tres poderes que deben estar fortalecidos consustanciados con la constitución ser sustentables darnos buena calidad en los cometidos del estado los funcionamientos que el estado tiene lo que le da la razón de ser poder ejecutivo poder legislativo poder judicial y otros poderes del estado que también deben cumplir funciones estrictamente obedientes de lo que la constitución permite y a su vez de lo que la constitución prohíbe contra eso va precisamente el modelo socialista que pretende construir otro tipo de estado en lo económico la concentración de las riquezas a través de el principio económico de la centralización de los recursos económicos le dicen la centralización de los recursos económicos no es otra cosa que la concentración de las riquezas que produce el estado por la vía impositiva por ejemplo se establece un modelo impositivo de alta presión tributaria se lo ve en países socialistas en cuba venezuela uruguay ya que es un modelo socialista cada vez más profundizado tenemos una presión tributaria del 42% esto quiere decir que de cualquier emprendimiento que vos hagas de tu trabajo como asalariado por ejemplo de tu emprendimiento como comerciante de tu emprendimiento como profesional liberal independiente de tu emprendimiento como empresario si sos un empresario nacional que instalas una empresa nacional en el sector privado vos tenés así de plano un 42% de presión tributaria y de regulación administrativa que el estado te va a imponer monopólicamente ya eso es digamos un condimento muy fuerte de la centralización de los recursos económicos procurando lo que los marxistas en economía llaman la distribución de las riquezas para hacer también la distribución del consumo y de ahí que crearon el sistema de los préstamos al consumo también eso es una ingeniería económica es una ingeniería financiera para dar distribución de recursos es decir económicos dinerarios y distribuir el consumo eso se cae a pedazos porque no obedece a la producción de riquezas el valor del dinero el incremento del producto bruto interno de un país la fortaleza del dinero y consigo la fortaleza de la calidad de vida obedece estrictamente a la capacidad de producción de bienes a la producción de tecnología a la producción de bienes de producción y bienes de consumo a la producción de servicios de alta calidad a la invención permanente la innovación la creatividad el emprendimiento personal el emprendimiento de sectores privados el emprendimiento personal puede ser de la persona física como personas jurídicas la empresa tal en calidad de sociedad anónima de sociedad responsabilidad limitada sociedad de gran comandita de hecho de servicios personales contra todo eso va al socialismo contra todo eso es contra lo que va por ejemplo el proyecto del frente amplio simulando que apoya esto y que establece modelos financieros y que formula políticas de estímulo a las pequeñas empresas pero en verdad pretende crear un semillero de pequeños empresarios que sean prevendarios del gobierno y que estén sometidos a altas presiones tributarias y que seguramente van a subir porque el frente amplio habla de instalar dos ministerios más ministerio de la mujer y del género ministerio de justicia van a incrementar evidentemente la necesidad de que de transferencia de recursos económicos al gobierno al estado por lo tanto van a crear impuestos o van a incrementar la tasa impositiva los impuestos que ya existen pueden incrementar en su tasa impositiva impuestos que están en un 10 por ciento pueden ser impuestos del 12 del 13 por ciento y eso es lo mismo que crear impuestos nuevos que están sobre ese impuesto creando una tasa impositiva más alta lo hizo carolina cose en montevideo cuando incrementó de modo intempestivo injustificado en el año 2023 las contribuciones inmobiliarias en una tasa progresiva al mejor estilo del capítulo 2 del manifiesto comunista de carlos marx que es precisamente la recomendación marxista de instalar un modelo de impuestos progresivos no un impuesto plano el impuesto plano es el impuesto que es por igual para todos no importa el valor de la propiedad o de la actividad que está desarrollando sino que se establece un impuesto de un porcentaje por igual para todos no en uruguay no existe eso en uruguay tenemos un modelo impositivo de impuestos progresivos por ejemplo el impuesto a las patentes de rodado si tu coche es nuevo y es de alta gama tiene más impuesto si tu coche es nuevo y de gama media tiene más impuesto que el coche viejo de de gama utilitaria y así pasa también con la propiedad inmueble si tu casa está en un barrio residencial va a tener más tasa impositiva de la contribución inmobiliaria que la casa pobre del barrio te incrementan la tasa es progresiva por eso incrementó la tasa es decir subió el porcentaje de la tasa impositiva de la contribución inmobiliaria de un 32 a un 61 por ciento se dan cuenta lo confiscatorio eso es centralización de los recursos económicos concentran recursos económicos por la vía de la transferencia impositiva y por la vía también de las regulaciones administrativas que el estado te plantea obligatorias que son las regulaciones administrativas porque muchos dirán bueno habla de habla muy técnico acá porque es regulación y mirá te lo digo como lo diría el cabecita negra de olmedo y te está diciendo que te va a exigir hacer dos trámites más y te los va a cobrar eso es mirá tenés un trámite nuevo querés poner un almacén antes habían determinados trámites ahora hay dos o tres trámites más y sabes qué es eso tenés que pagar más plata tenés que pagar un montón de plata para hacer esos trámites tenés que ir a hacerlos personalmente o enviar un gestor que te represente y además te va a salir más caro también porque le vas a tener que pagar a tu contador a tu procurador a tu gestor a tu escribano por el trámite que va a hacer ante la lbps la dgi o el trámite que tenés que hacer en la intendencia en este caso de montevideo porque te incorporaron nuevos trámites que son obligatorios para que vos puedas estar habilitado cuando el estado te habilite a realizar esa misma esa misma función empresarial o esa misma gestión empresarial por lo tanto tu empresa más o menos va a tener el mismo mercado va a producir lo mismo vas a producir las mismas unidades pero vas a tener cada vez más costos más impuestos o más tasas impositivas y a su vez más trámites administrativos obligatorios y a su vez te van a decir que a través de los consejos de salarios se estableció un nuevo ajuste salarial para que para recuperar salario real otro invento comunista no existe el salario real lo que existe es el salario como la retribución adecuada a los márgenes de ganancia que tienen las empresas porque el salario es un factor de costo así como la maquinaria que tenés que comprar de pronto para por ejemplo elaborar galletitas y luego empaquetarlas tenés que tener todo un parque tecnológico industrial de maquinaria para fabricar en serie qué sé yo las 500 cajas de alfajores que tenés que sacar en tu empresa lo que sea o la cantidad de botellas de aceite de oliva bueno esas cantidades van a ser las mismas vas a tener el mismo mercado en un mercado como el nuestro muy acotado pero si a vos te dicen que los salarios que vas a tener que pagar ahora tienen un 10% más de costo a todos tus empleados y a su vez tenés tres trámites obligatorios más que hacer que antes no tenías y a su vez tenés dos tasas impositivas más altas todos tus factores de costo subieron pero el mercado en el que vos vendés te dice que tiene la misma demanda por ejemplo vendés la misma cantidad de productos pero con más costo de producción por lo tanto tu utilidad marginal técnicamente se le dice así al margen de ganancia disminuye decrece porque vos tenés más costo para producir lo mismo eso está pasando en uruguay y eso ya es un factor distorsivo que tiene ingredientes fuertemente socialistas con el frente amplio eso va a crecer va va a ocurrir que vamos a experimentar más presión tributaria vamos a tener el gobierno va a considerar que tiene más espacio fiscal porque este gobierno ordenó la casa mejoró económicamente el país no incorporó impuestos no puso impuestos nuevos se estabilizaron las tarifas tenemos estabilizadas las tarifas del agua de la luz etcétera no incrementaron los aportes al bps lo puedo decir este por experiencia personal en estos años fueron mínimos los incrementos por lo tanto desde esa conducta digamos a nivel fiscal desde esa conducta tributaria y financiera prolija desde esa conducta digamos obediente del cuidado de la propiedad de los uruguayos en ese sentido vos ahí tenés garantizado un proceso inflacionario más estable por lo menos ahora si a vos te van agregando y agregando impuestos y trámites obligatorios que hay que pagar son más y más costos y te están inventando una inflación te están generando inflación por una vía mecánica impositiva y no responde a la realidad económica porque porque la concentración de recursos económicos que necesita el estado que puso más empleados públicos imaginate dos ministerios nuevos más imaginate crear más oficinas más direcciones que se yo del género por ejemplo crear más fiscalías cuando hablan de todo eso de incorporarle más presupuesto a la fiscalía de darle más presupuesto a la universidad que no produce nada por ejemplo lo que van a hacer es por otro lado meternos más impuestos porque el estado no es una fábrica no produce riquezas obtiene riquezas desde la transferencia dineraria por la vía impositiva y por la vía de las regulaciones administrativas amén también del cobro de las tarifas de los servicios que nos da el estado desde sus empresas de distribución y servicio de la energía como el agua la luz los combustibles por ejemplo se dan cuenta de la gran diferencia que hay entre un modelo abierto de economía de mercado bajo la oferta y la demanda y ese estado de tensión permanente en cuanto a la necesidad de crecer de innovar de incorporar elementos nuevos de mejorar en el mercadeo también en las estrategias del marketing la compleja organización empresarial es cuidar los factores de costo es decir amortizar siempre todos los costos de producción y procurar que la utilidad marginal vaya creciendo para ser sustentable esa empresa y esa empresa que crece o incorpora más empleo genera más empleo si se van generando más fuentes de trabajo a su vez vienen empresas nuevas se forman capitales nuevos eso es lo que está haciendo el sistema de la capitalización de los ahorros los sistemas también de ahorros invertibles en los fondos de inversión que es lo mismo es el sistema de la capitalización de ahorros en la inversión bajo el interés compuesto eso es lo que se está haciendo con el pilar individual de la capitalización de los ahorros que quiere derogar por constitución que quiere eliminar por constitución el comunismo a través del pcnt bueno todo eso es formación de capital vos formas capital y a partir de ese capital inicial podés desarrollar que una nueva empresa un nuevo negocio otro emprendimiento invertir en ese otro emprendimiento y eso que implica generar fuentes de trabajo entonces la economía liberada al mercado de la oferta y demanda en esa lógica que tiende al equilibrio entre las ofertas y las demandas va a ir generando la necesidad de crecer económicamente y la distribución de las fuentes de trabajo y la distribución digamos de la calidad del empleo como también de la calidad salarial se produce por un efecto natural del mercado no por imposición no por decreto no porque se decide en un consejo de salario no porque se establece a través de un decreto presidencial porque la economía no funciona por decreto la economía no funciona solamente por ley todo lo regula el mercado en definitiva porque si vos por más que quieras que los asalariados ganen mucho más lo que vas a producir a través de esos convenios colectivos o esos decretazos es que muchas empresas cierren porque no tienen margen de ganancia la economía es de naturaleza matemática claro y obedece los precios que son son la información de la necesidad el precio es la información de la necesidad puede ser provocada si puede ser inducida si hay un montón de factores acá que no viene al caso analizar pero hay también un universo de productos de bienes que si obedecen a las necesidades naturales imperiosas los alimentos las bebidas la vestimenta los servicios de atención médica los servicios de atención odontológica servicios de asesoramiento jurídico financieros eso obedecen a necesidades reales no inducidas por lo tanto eso del verso mujiquista estamos en un mundo de mayao consumista eso todo es el justificativo como lo hace también el papa zurdo de vergoglio esos son justificativos comunistas para argumentar para fundamentar esta economía concentradora de recursos que lo que hace es crear una casta política que concentra poder político y económico como lo estamos viendo en venezuela con maduro que sale a ser todas esas patéticas payasadas del boxeador y que tienen más fuerza y que van a noquear a la oposición porque cuenta con el respaldo de el ejército decía ya no hablan del respaldo de la población no hablan del respaldo popular ya no hablan del respaldo del voto popular hablan que tienen el respaldo del ejército se acuerdan que yo ayer les decía que cuando esto va hacia el extremo mayor del socialismo hacia digamos la culminación patológica a ese paroxismo de la mayor concentración de riquezas de un núcleo de la población empobreciendo al resto con un brutal empobrecimiento y situaciones de caos y violencia social bueno terminan en eso terminan en el amedrentamiento terminan en el poderío del ejército que cobija ese gobierno en el blindaje armado en el discurso del miedo en provocar miedo y veíamos a un patético payaso a un mono prácticamente vestido con una chaqueta ridícula haciendo los pases de un bosindanga y diciendo que tenían el poder del uppercut contra la oposición porque cuentan con el apoyo del ejército ese movimiento ese gobierno de venezuela altamente corrupto vinculado al narcotráfico lavado dinero el gobierno que tiene la mayor producción de cocaína y marihuana para el mundo para toda américa latina el gobierno que tiene cobijados a los ejércitos heysbolá por dentro que tiene cobijados a los movimientos pro palestina que son estado islámico que tiene cobijados a un montón de mafias que están usufructuando los bienes las riquezas naturales de ese país robándole a su propio pueblo ese régimen cuenta con el total apoyo y la admiración y la alianza del frente amplio porque consideran que es la casa madre que inspira el modelo del socialismo del siglo 21 a ese gobierno de venezuela es al que respetan admiran y van a visitar seguido los integrantes del frente amplio y del pit cnt vamos una pausa y continuamos estamos con ramón villa en controles si ramón precisamente si les digo que estamos en cx 30 radio nacional 11 30 m por aire muy bien ramón exacto la 30 aplicación estamos en x en facebook me dice por supuesto estamos en vivo ahora mismo saliendo en vivo en donde estamos ese es el nombre ese es el dominio de nuestro programa en facebook que tiene el mismo nombre de nuestro programa una pregunta convertida en análisis en visión de país y del mundo en donde estamos programa que propone ya hace cinco años libertas de uruguay primer fundación liberal de la república oriental del uruguay cuyo sitio web o portal digital es triple w punto libertas punto ui triple w punto libertas punto ui viste ramón me adelanté viste que dije dos veces antes que vos me dijeras ya ya agarré la onda y por supuesto por supuesto instagram en donde estamos uru nuestro tritz que está logueado a nuestro instagram y nuestro canal youtube mira en donde estamos si nuestro canal youtube mira en donde estamos cinco años de producción audiovisual de toda esta tarea periodística cuyo periodismo es de análisis de investigación de entrevistas de editoriales tenés cinco años ahí donde vamos desarrollando tema por tema orgánicamente todos estos asuntos vinculados a nuestra política nacional a la realidad del uruguay a nuestra realidad política sus proyecciones posibles nuestra realidad institucional jurídico institucional desde nuestro derecho público la economía del país las relaciones internacionales todo eso lo tenés compendiado en ese canal mira en donde estamos te suscribís es gratis y ayudas a difundir estas ideas en pos de la libertad del estado de derecho y de nuestra democracia republicana como así lo consigna el artículo 82 de la constitución de la república oriental del uruguay ahora sí vamos una pausa ramón y continuamos